En la Feria Maintenance hemos podido ver todas las tecnologías y metodologías de mantenimiento 4.0 haciendo especial hincapié en la diagnosis y en la prognosis. La estimación de la vida útil remanente, el rule de los equipos, es un elemento esencial para evolucionar las técnicas de diagnosis hacia las técnicas de mantenimiento no solo predictivo sino prescriptivo y mantenimiento cognitivo en última instancia. Para ello tenemos que recorrer todas las etapas de servitización y digitalización del mantenimiento ya que el mantenimiento está evolucionando, está convirtiéndose desde el departamento tradicional que teníamos pasando por una función hacia un servicio y en ese trayecto hay herramientas como los gemelos digitales que están aportando un gran valor. Estos gemelos digitales que desarrollamos a nivel de componente, a nivel de subsistema o a nivel de sistema hibridan datos de campo con datos de modelos físicos y paramétricos y juntos podemos hacer las predicciones que tan deseosos estamos de tener con adecuada precisión e incertidumbre y poder ir hacia ese mantenimiento prescriptivo y cognitivo que tanto ansiamos.